Luego de un sufrido empate ante Paraguay y una polémica derrota ante Brasil, la selección de Perú no quiere más problemas y va con toda la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Este viernes, el técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca entregó la lista de jugadores convocados para los duelos ante Chile y Argentina, y todas las miradas se las llevó Gianluca Lapadula, el italiano que logró conseguir los documentos y será parte del plantel que visite nuestro país el 13 de noviembre. Amigos, la cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la primera división de Chile, la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos, así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de 1XVet. Además no olvides que 1XVet también cuenta con la más amplia línea de apuestas en eSports, Dota, Counter Strike, Overwatch y muchos más. Te están esperando. Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional de bonificación, de la casa de apuestas más confiable, 1XVet. El delantero del Benevento obtuvo su cédula de identidad y apareció en la lista de jugadores que dio a conocer el Tigre durante esta tarde. La situación inmediatamente generó la locura de los hinchas del RIMAC y de la prensa local, que se ilusionan con verlo anotar contra Chile. Luego de más de 4 años, del contacto inicial entre la selección peruana y Gianluca Lapadula, se concretó el llamado del futbolista de 30 años, quien tendrá su primera participación en el equipo inca. Eso sí, el Tigre confirmó que dependerá de la documentación correspondiente. Celebraron en el diario La República. Por su parte en Depor, señalaron lo siguiente. Gianluca Lapadula tendría su primera experiencia internacional con la selección peruana, aunque no es un secreto que tiene a Raúl Ruidías por delante. Otros de los que celebraron pero con cautela fueron los amigos del Bocón. El medio destacó lo siguiente. Gianluca Lapadula aún tiene que terminar el proceso para obtener su DNI pasaporte, pero la Federación Peruana de Fútbol confía en que tendrán sus documentos en regla a tiempo. Así comentó la prensa peruana a la convocación de Gianluca Lapadula. Escuchemos. Ha habido comunicación de Ricardo Gareca con el jugador. El jugador está presto a venir. Va a ser la primera vez que pise el Perú. Es la primera vez que toma un vuelo desde Italia con dirección a Perú. Más allá de que su mamá es peruana. Él no ha tenido ocasión de venir nunca al Perú. Es la primera vez que va a pisar tierra peruana y eso sin duda alguna genera una expectativa grande. Pedido popular porque mucha gente lo quería, pero también hay mucha gente que no lo quiere. Entonces vamos a ver cómo... No entiendo por qué no lo quiere. Porque dijo que no a la selección. Y hay gente que se molestó. Tienen todo el derecho de molestarse. Hay mucha gente que es muy hincha de la selección y el fanatismo seguramente está en ellos. Pero hay otra cosa que es cierta, que es un jugador, digamos, convocable. Ya va a tener el DNI y puede ser de ayuda. Nadie viene a decir que va a ser titular discutible. Solamente puede ser una ayuda para Ricardo Gareca. Es una alternativa más. Es una alternativa más para Ricardo Gareca. Tiene, bueno, lesionó a Paolo, pero ahora tiene a Ruidías, tiene a la Padula, tiene a Matías Zúcar, tiene a Valera. Tiene varias. Tiene alternativas. Ya verá Gareca cuál decide. Aldair Rodríguez, desde América de Cali. Ya verá Gareca cuál decide. Ya verá Gareca si lo utiliza o no. Ya verá Gareca cómo valoriza a cada uno. Hay una convocatoria que vendría el día domingo 9. Va a tener lunes, martes, miércoles y jueves. Son cuatro entrenamientos. Es un entrenamiento para lo que es el sistema. Selección es bastante. Es oro. Es oro. Oye, son cuatro entrenamientos nada más para la selección. Es mucho tiempo. Muchísimo. Para lo que significó la ida a Paraguay, recordemos que tuvimos prácticamente un entrenamiento. Un entrenamiento con todo el plantel completo. Con todo el plantel completo. O sea, antes el partido contra Paraguay. Ahora para el partido contra Chile, yo creo que por lo menos Lapadula podría darle algo a Gareca que lo haga pensar de utilizarlo. Cuántos minutos. Eso va a ser importante. Si hay algo que Gareca la rompe es manejar su grupo. Yo recuerdo, y me excluyo dentro de la lista, cuando hubo una gran cantidad de hinchas y periodistas que no queríamos, porque no lo voy a negar, la vuelta de Farfán a la selección en el año 2017. Porque creíamos de que él iba a hacer daño al grupo. Creíamos de que el principio de la disciplina se iba a romper. Nos equivocamos. Y Gareca demostró que maneja perfecto a su grupo. Entonces, creamos en Gareca. Él va a saber manejar el tema de Lapadula, checho. Pero yo ahora pregunto. ¿Está como para ser titular? O sea, ¿es una posibilidad de ser titular? Sí. Ahora, ya. Si Lapadula está como para ser titular, digo, ¿Perú va a jugar igual? Y justo iba, justo. Ah, o sea, porque Lapadula y Farfán, o sea, de repente podríamos pensar en un esquema distinto, ¿no? Mira, hay dos alternativas. O sea, alguien puede pensar que Farfán no va a ser titular cuando viene sin lesión y después de haber hecho, a mí me parece, desde los tácticos, desde los futbolísticos, dos buenos partidos. No, pero eso te digo, Fer, tú me estás preguntando si está para ser titular. Yo creo que está. Ahora, si Gareca lo va a poner de titular o si yo lo pondría de titular es otra cosa. Físicamente, está para jugar de titular. ¿Con Lapadula de titular a quién vas a sentar? No, es que yo no lo estoy poniendo a Lapadula de titular. No, si Coqui tuviera que definirlo. Si yo tuviese que definirlo, no lo pongo de titular hasta que no lo vea en los sentamientos. No lo pone de titular. No, todavía no. Un tema con Lapadula. Vamos a poner el caso de que Lapadula juegue. ¿Saben qué cosa gana Perú? Gana nuevamente el juego largo. Gana nuevamente el juego largo, porque Perú no podía jugar largo con Rui Díaz, ¿no es cierto? La nómina del técnico Ricardo Gareca cuenta con 26 jugadores y la gran ausencia es Jefferson Farfán, quien no logró superar su lesión en la rodilla que sufrió en el duelo ante Brasil. La otra gran novedad es el suizo Jean-Pierre Reiner, defensa de Cartagena en la segunda división de España. Reiner es un jugador de 24 años, de madre peruana. Este ya había integrado la sub-20 y sub-21 de Suiza, por lo que debió cumplir el proceso que exige la FIFA para oficializar el cambio de asociación y finalmente quedó apto en julio pasado para jugar por la selección peruana. El duelo entre Chile y Perú está programado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional. Días después, el martes 17 el RIMAC será local en Lima para recibir a Argentina. Acá te comparto la convocatoria completa de Perú para enfrentar a Chile y Argentina. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!